Muy buenas a todos compañeros, que tal, como estáis, bienvenidos de nuevo a Battlefield 1, vamos a jugar unas partiditas de TCT equipo, estamos en Amiens y estamos con la clase de asalto con la arma básica que viene por defecto, MP18 trinchera, así que nada, vamos a ver que tal nos sale compañeros, es la segunda vez que creo que juego en este mapa y la verdad me gusta, me gusta, vamos a ver que tal sale, vale, ahí tenemos uno al final, a ver si podemos rodearlo por aquí al lado Eh, hay peña, vale, primera bajita, está bien, empezar matando, no muriendo, como tantas veces, eh, vale, ahí lo llevas, empezamos bien, empezamos bien chavales Creo que igual es la buena intentar rodear, estaba intentando a ver si marcaba algo, lo que pasa es que cuesta marcar en este juego, eh, es más difícil que en otros, me cuesta parece Eh, ahí lo llevas, vale, vale, están disparando, vale, no es, vale, no hay nadie, ¿qué pasa? Vamos a tener una piñita por allí por si acaso A ver, hostia, nooo, creo que hay un tío ahí, sí, tranquilo, ven, madre mía, su muerte pa' marcar ya, madre de dios, vamos a ver si lo rodeamos, vale, ahí está Vale, viene uno ahí al final, ahí lo llevas, qué buena La verdad, este arma no es que vaya muy bien de, así, de lejos, eh, de Cercasis no está mal A corta distancia What the fuck, it's raining men A corta distancia no está mal, su fusil, pero cuando ya está un poco medio tal, ya, bueno, hay que ir con mucho cuidadete dándole a, poco a poco al gatillo porque se va y no haces nada, vaya Vale, peña Ah, se ha ido, vamos a tirar, si suena a flauta Vale, que no Otro Vale Vamos a tirar esta ahí por si acaso está el tío ahí esperando algo Vale, hostia, un tío Bueno, me ha visto Menos mal que no me ha visto Por aquí no se puede subir, ¿verdad? No, no tiene pinta, no Vale, bueno, vamos a ver aquí Es que what the fuck Ah, ah ¿Dónde sale ese fulanier, tío? Madre mía Vaya dos Chepafil ¿De dónde había salido aquel pavo de antes? No, no entiendo nada Estábamos los dos guapos, vaya Ni yo le había visto a él en el piso del medio, ni él me había visto a mí Nada Eh, te he visto, tío ¿Qué haces ahí agachado, tío? Bueno, no tengo munición Vamos a quitarle la clase a este Where are the people, man? No veo a nadie Un rato que no veo a nadie Deben estar por esta parte, creo, no lo sé Eh, vale Dos Madre mía Quise abarcar tanto a los dos que al final no mate a nadie Vale Quise abarcar tanto que al final no me lleve ninguno Vale, no he marcado Vale, se había pirado uno para allá atrás, pero no sé Había gente de mi equipo Vale, que va a caer uno aquí ¡Ey! Vale, la doble La doble Vamos Vale, tiro a enemiga eliminada Oh yeah Vamos a coger esto, a ver Pues nos dejarán la chuche ¡Está cae un enemigo aquí! ¡No, no, no! Deja de recargar Vale, se lo han cargado Madre mía ¡Victoria! Pues bueno, bien, bien El último día empezamos palmando dos seguidas en dominación Aquí hemos ganado ya por lo menos la primera 165 Así que nada, vamos a otra Bueno, estamos en frontera del imperio Vamos a ver si seguimos en la línea esta de victoria A ver si podemos conseguir las dos victorias hoy A ver Pues que coño ¿Qué coño hace un tío en mi espalda nada más empezar? Ay mamá No me conozco respawn Pensé que salían de la otra parte, de allá de enfrente Pues bueno Esperemos que se cumpla el dicho de empezar muriendo a acabar ganando Lo que me acabamos de inventar ahora mismo Vale, hay un tío aquí también, eh Pica Vale, vamos Vamos Joder, esto tarda un lustro en recargar Vale, y me lo llevo No, no Tarda un puñetero lustro en recargar este arma Es la Zeir Rigotti del médico La primera, vaya No Qué miedo me das a ir por estas puertas, chavales Eh, hay uno ahí Vamos Otro No Uf Vamos para dentro, vamos a hacernos un botiquín Mira, nos tira una granada Vamos a recargar, que tarda esto un lustro Vamos a cerrar la puerta No Uf Hostia Botiquín ya Cerrar la puerta Qué co- Hostia, no, no, no Oh, pinchito Muy bueno ¿De dónde coño salió este tío todo loco con la bayoneta? No sé Voy a tener que ver la repetición cuando edite el vídeo No entiendo nada Tenemos juguetito, chavales Sí Hostia, no No Es Mi Oh, coño Otra vez igual que antes, macho Ahora, acaba de pasar uno por ahí Vamos Vamos a recargar el lustro Madre mía lo que tarda esto Eh, uno por arriba Sí Uf Me han dejado temblando Hay gente aquí a mi izquierda, eh Curación ¿Por qué no me curo? Coño Vamos Menos mal que no he entrado mirando para aquí, para la esquina Esto es lo del No salía el minimap al disparar Hay más gente aquí, eh Sí Vale Hostia, otro Me estoy quemando con la bengala No, 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 no Botiquín 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 Madre mía Me estaba quemando con la puñetera bengala Huyamos Más botiquín Más botiquín Vale, ahí Hay gente, eh Hay uno Creo que hay más de uno, de hecho A ver Vamos a recargar el lustro Ahí aparece No No querrás apuntar por aquí, por el huequillo, ¿verdad? No Vale No Hostia, hay dos Uf Huyamos, chavales Huyamos Una vida a tiempo es una victoria Comentaban Vamos a curarnos un poco Y vamos a intentar Ir por otro lado A ver si por fuera Creo que todavía hay algún igual Intentadme acceder, ¿no? No No hay nadie Ahí viene uno por ahí Eso Agáchate Pónmelo fácil Te han ascendido Nivel 8, chavales Ahí estamos Bonos de guerra Dame bonos Que tengo muchas cosas Que desbloquear Uf Ahí estamos Y medalla de legión de la calavera Es una medalla que estaba siguiendo Que es de TCT Que me quedaba Joder Que me quedaba un último requisito Que era hacer 20 bajas En una misma partida de TCT O sea que hemos llegado a las 20 bajas Perfecto Victoria Sí, sí que presta, chavales Dos partidas Dos victorias A ver 171 Pues vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy, compañeros Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en uno próximo Se habla a todos Adiós